Intente, cada vez que vayan a pasar al siguiente grupo de cuatro, hacer como una pequeña respiración. Ahora, nos interesa más lo tanto con esto que nos olvidamos de respirar. Sí, capaz que van todas las cosas. Intente respirar, sobre todo, la respiración también me ayuda a pensar en lo que sigue. Si yo me lanzo, ¿cómo lanzarme la vida? No sé lo que me espera ahí abajo. En cambio, si yo me tomo el tiempo de pensar ahora, estoy en este grupo, sigo, sigo, el grupo es en el que sigue. Organizo mi cerebro, como darle un numercito cada cosito. Vamos a ver otra vez desde la red. Uno, dos, tres, tres, dos, uno, dos, dos, tres, dos, uno. Gracias. 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 Gracias.